¡Suscríbete al canal! En diciembre del año pasado, va a ser un año ya, comenzamos un viaje cuya primera parada fue Eibar. Y ese viaje todavía continúa y nos está llevando desde el pasado hasta el futuro de la industria de Guipúzcoa visitando varias localidades. Como he dicho, comenzamos en Eibar, después estuvimos en Legazpia, como tercera parada fue Zumaya y esta cuarta la hacemos hoy en Irún. El medio de transporte que hemos escogido para realizar este peculiar viaje es un transporte que bautizamos con el nombre de Guipúzcoa e Guiñac. Y se trata de una serie, una serie de documentales, de vídeos y de actos como el de hoy, que pretende recoger la historia de nuestra industria a través de nuestros protagonistas, de sus protagonistas. Y esos protagonistas son tres. Los lugares, las ideas y, como no, las personas. Los lugares. Pues los lugares son las localidades de Guipúzcoa que han sido, todavía son, y seguirán siendo punta de lanza de la industria de nuestro territorio. Las ideas. Las ideas son, como no, esos productos e innovaciones que a veces de forma más popular, otras de forma más desconocida, más espontánea, han sido exponentes de ese Made in Guipúzcoa que esta serie, este viaje, está tratando de reflejar. Eta nola ez, esan dudan bezala, irugarren komponente hori, pertsonak dira. Guipuzkoan eginak seria, omenaldi bat eta sostengu puntu bat izan nahi du gure ekintzalien zako, gure enpresa gizon naiz emakumeen zako, eta gure artean bizi diren, bizi zareten pertsona guztien zako. Aziran esan dudan bezala, bida jau eibarren, azigen nuen, baina gaur rosotoki berezia aukeratu dugu eskala edo parada berriao egiteko. Irun, salantzarik gabe ikur garrantzitsu bat. Irungo industriaren ibilbideak, letra handiz idatzi ditu, Gipúzcoako enpresa sarearen evoluzioaren hainbat eta hainbat kapitulu. Irun, irun, es la ciudad que nos conecta con Europa, y por iso es una ciudad especial. A muy pocos metros de aquí están Beovia y el puente internacional de Santiago. Y los que vivís aquí, yo creo que en general todas las personas saben que esos dos puntos se convierten cada día en vivas pasarelas por donde circulan cientos de camiones de mercancías que vienen y van a toda Europa, coches con matrículas de todos los colores y personas, ciudadanos como vosotros, que seguro que paseáis a menudo por las dos orillas del río Bidasoa. Y precisamente ese ir y venir constante de vida, de actividad, pues ha impregnado inevitablemente la esencia de las industrias, de la industria de Irun, y le ha aportado personalidad y también éxito. En Irun, como en toda Gipúzcoa, sigue habiendo personas que siguen soñando y persiguiendo sus sueños para desarrollarlos aquí y exportarlos a veces más allá de la muga. Y se sigue poniendo en marcha iniciativas que seguirán escribiendo nuestra historia industrial compartida, la historia de toda Gipúzcoa. Por todos ellos, por todos los habitantes de Irun, hoy hacemos una escala dentro de este viaje de Gipúzcoan eginak, en esta ciudad, en Irun. Gerosia gozizagutuko ditugu gaurko protagonistak, lau izango dira, baina lehenik eta bain, serionetako gure laugarren bideoa ikusiko dugu. Zuekin, Gipúzcoan eginak, Irun. Ea gustatzen zaizuen. Gipúzcoa, 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 Gipúz parte hartzera kombinatzen zaituztet. Sanchezki markako eskait batean mogetuko naiz. Irungo ikurretako banda Sanchezki. Hemen asmatu gaitu. Asko unkitzen dauten Irungo Txoko Batzuk visitatzeazkain, gure industriaren iraganera eta etorkizunera erabago gaituzen enpresak eta pertsonak ezagutuko ditugu. Beste askok bezala, egure zegun gure iria obetzeko lan egiten duten enpresak eta pertsonak. I like me to be my friends. Jam la music. Ich tanzen kann! Izkuntzez gain, denbora pixka bat uzten dut baleterako. Eta kirolerako ere. Ingereritza informatikoan graduatu berri naiz. Matematikei esker ezagutu nuen pasioa. Ingereritza informatikoan graduatu berri naiz. Baina informatika fakultateko eta irekien jardunaldi batean karrera zaldatzea erabaki nuen. Eta izugarri posten naiz informatika aukeratu izanaz. Inoiz ez dakizu esperientzia bakoitzak nola aldat dezakeen zure bizitza. Baina horrez gain, badut matematikekin oso lututa dagoen beste pasio bat. Musika. Gaur, Fernando Rivera ezagutuko dut. Gure iriko gertakari historiko asko zuzenean bizidituen gizon bat. Besteak beste, industria garapena eta aduanen itxielo. Gaur, Fernando Rivera Echegarai Yo soy Fernando Rivera Echegarai y en este momento en la empresa estoy como socio y presidente del Consejo de Administración y como un feliz jubilado. Biandiz surge como empresa en el año 1965. La empresa lo que tiene ahora son dos unidades de negocio. Una unidad está dedicada a la subcontratación y en esa unidad lo que hacemos son, en moldes de caucho. Y luego tenemos otra sección que es la de fabricación de herramienta con marca propia en la cual hacemos herramientas de mano especiales y también herramientas normales que se usan en el mercado y que vendemos con nuestra marca. El año en que comenzó Taller Mecanicus Viandis así como otras series de empresas pequeñas que había, no existía un planteamiento industrial en Irún. Entonces, no había sitios específicos para poder colocar industrias. Cada uno se buscaba la vida como podía. Nosotros en concreto, el taller inició su andadura en la calle Santiago. La calle Santiago es el centro neurológico de Irún. Bueno, yo creo que las aldeas han sido claves. Si no hubiese habido industrias habría sido mucho más difícil porque el conseguir un local industrial para poder iniciar una actividad era muy caro. No solamente muy, sino muy, muy caro. Al crearse las industrias y empezar las ayudas tanto del Gobierno vasco como de la Diputación, pues entonces se facilitaron las cosas. Se pudo renovar maquinaria, se pudieron adquirir créditos para hacer las inversiones oportunas y yo creo que han sido fundamentales para el desarrollo de la industria. El cierre de las aldeas, que fue muy importante para Irún. Yo creo que Irún se supo sobreponer porque tened en cuenta que aquí tenemos Muga y entonces en la Muga se han hecho muchos trapichos y muchas cosas y la gente está acostumbrada a pelear. Irún es un sitio bueno. Tenemos mar, tenemos monte, tenemos una situación transfronteriza idónea para poder comunicarnos con Europa. Tenemos unas plataformas logísticas importantísimas. Y si se siguen creando industrias como los que se siguen creando y hay oportunidades de que la gente tenga facilidades para poder emprender, yo creo que eso es lo importante. A la gente hay que decirle que sí que se pueden empezar a hacer cosas. Sí que se pueden empezar a hacer cosas, aunque parezca difícil si uno no tiene idea, lo que tiene que hacer es esperar salir. Y luego, claro, luego hay que trabajar muy duro. Yo creo que la colaboración entre empresas vecinas y entre empresas del entorno y no solamente del entorno cercano, sino del entorno industrial que tenemos en el País Vasco es importantísimo. Y de hecho, así como antes yo he conocido empresas en las que era un secreto guardado con mil candados el trabajo que se hacía para que no lo pudiese aprender otro lado al lado y le pudiese copiar y fastidiar el trabajo, entonces creo que ahora es totalmente la revés. Ahora hay que sacar al mundo lo que haces. Irún es un entorno que no tiene envidia de ningún sitio. Enpresas 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 Enferas Enferas En Mars Enpresas Enpresas en la gana, en la gana las dos personas que no están en la gana. En realidad, en la gana, las dos personas que no están en la gana, 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 tenemos las cosas muy importantes, y nos han dado a la gana, y nos han dado al talento, y en la gana, se leó a la mayoría de los partidos, y después de que se leó a la mayoría de los partidos. No, a pesar de que se leó a la mayoría de los partidos, pero, a la mayoría de los partidos, con la industria industrial proiectua, en marcha jartzeko orduan, ornitzaile eta servizu sare potente badagoen, bai leku hona dela gurea bezaleko proiectuak enazteko eta agaratzeko. Badao jendea, badao de baliabideak, baina baita da ikusten dut, tentxio bat bezala. Enpresaldu askoetan gartatzen den, badao jendea ideea berrizaleak dituena, eta horera eraman nola dakiena eta hori plantatzen duena, baina gero, bestalde kontra esantziki bat badago ere, erabakareak hartzen dituzten jendearen atletikan, guk ez duen kasartu nahi, guk betikoa nahi dugu, ziurtasuna nahi dugu, ez gaude hainbestea harrizko hartzeko moduan, beraz, hor, tentxioa sortzen da. Eta horre, nik uste beharrezkoa dela, tentxio horren barruan, pixkat espazio gehiago ematea, berrikuntza horiek kartzen dituen jendeari, pixka potentzial horiek aurrera eramateko. Azken finean, proiektu berriak aurrera eramateko, baliabideak dituztenen atletik, jarrera irekiago bat egonborko lukela, komatxoen artean, asmatza zoroen ideiak entzuteko. Zoragarria da, ideiak aurrera eramanez zerlor daitekeen ikustea, eta aritzek dioen moduan, kasu pixka bat gehiago egin behar diegu zoroe. Emenxe bertan, imaginatu ere egin gabe, teknologiari puntakoena garaz duten, empresak daue, horiek ezagutzeko irrikitan dago. Joana Lóz, me encargo de liderar el equipo de marketing de Alcat. Nos dividimos en tres unidades de negocio, una de ellas es lo que llamamos multimedia, donde hacemos incidencia en lo que es el entretenimiento, en las señales, desarrollar productos y soluciones para llevar la señal de televisión a casas, a hoteles, a hospitales, a residencias. Y luego tenemos una segunda unidad de negocio, que llamamos Door Entry Systems, donde desarrollamos soluciones y productos de control de acceso, y todo lo que sería lo vinculado a Smart Home, a lo que es la casa conectada. Y la tercera de ellas, que sería la de Healthcare, que es una unidad de negocio centrada en salud, en soluciones de salud, con la que arrancamos hace ocho años, el primer sistema de comunicación 100% IP del mundo, que conectaba pacientes con el equipo médico. Y a día de hoy, pues bueno, hemos sido orientados por el equipo médico para, básicamente, evolucionar eso más a un ecosistema, más que un sistema único. Ser un ecosistema abierto, y que permita generar más beneficios al equipo médico y a los pacientes. Desde Alcat lo hemos identificado, junto con la Diputación, como un problema importante social, donde, bueno, la franja de mayor de 65 años representa uno de cada cinco hipuzcoanos. Nosotros desde aquí somos capaces de, y tenemos las herramientas, porque tratamos con tecnologías de última generación, vinculadas a Internet of Things, vinculadas a la inteligencia artificial, y somos especialistas en poder ofrecer productos y soluciones para solventar ese problema social de envejecimiento. Yo soy optimista, creo que tenemos todas las herramientas. Aquí somos todos conocedores de la especialización, cada uno somos especialistas en un tipo de sector, en un tipo de tecnologías, y estamos vigilando todas ellas. Tenemos las herramientas, solo tenemos que trabajar mucho más vinculados, mucho más cercanos, tanto administración como empresas, y lo que serían los entes tecnológicos, para realmente llevar a la práctica soluciones directas al mercado. Alcat eligió Irún hace 30 años principalmente porque aquí en Irún estaban las oficinas de aduanas, entonces, bueno, se identificó como una oportunidad muy importante para potenciar la vocación internacional que tenía la propia compañía desde sus propios inicios. Fue una ubicación muy importante en su momento y creemos que ahora nos sigue ayudando para hacer esa exportación o esa apertura al mundo. Yo creo que dentro del ADN industrial que podamos tener, tiene que haber un gen innovador y es la clave. Es decir, que cada uno de nosotros, cada uno de la gente con mucha experiencia y las nuevas generaciones vengan con un gen innovador, vengan con ganas de proponer cosas nuevas, ideas frescas y nosotros de ahí aprender y aportar cosas nuevas. Eso es el gen innovador del cual yo creo que sí tenemos y sí podemos desarrollar mucho más. La internacionalización es fundamental, pero una cosa es mirar hacia afuera y exportar y vender en un país remoto y otra cosa es internacionalizarse, otra cosa es estar en ese país, conocer su cultura, conocer el posicionamiento, ubicar tu marca en ese mercado y crecer como negocio dentro de ese mercado y tener un valor que luego repercuta dentro del territorio propio. Orain, obetu gulertzen dut Gipuzkoa zergatik den horren leku garrantzitsua en presentzat. Nire ikuspegi digitala eta nire zinegon soziala bateratzearekin ametsigiten dut. Alik eta etekinik handiena, ateranai diot gero eta digitalizatuagoa dagoen gizarte honi. Beti ere, hura obetzeko helburuarekin, egiteko asko dugu oraindik. Bizitauen ostean, garbi geratzen zait, irundarrak edozein zailtasuneri aurre egiteko gai garela eta ideiei aukera bat eman behar zaiela, ez zerrez bai da ezinezko. Nire etorkizuna hemen dagoela sentitzen dut, irunen. Bizitzeko eta azteko leku paregabea baita. Aplauz 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 Esto es que nos hacía mucho tiempo, visitando en esta empresa. ¿Cómo se sienta? ¿Esperando que se hacía mucho tiempo? ¿Y si no se hacía mucho tiempo, si no se hacía mucho tiempo? ¿Pertzónalki, ¿gaste? ¿Carrera, maituberria? Nos hacía mucho tiempo en esta empresa. Y en esta época, la industria de la industria se hacía mucho tiempo. arritu nago alako enpresak hemen negotea. Onda, tratatu zintuztela, ziur gaude, serbaiteka arritu zintuen iru enpresabietakoren batean, bianditzen, edo ekoneken, edo makinak, jendeko purua, teknologia, serbaite horrela atentzio amantzizun? Ni guste dut, arrigarriena nertzako izan zela tekina teatzea hau txabi hurtutako genariari. Horrek atentzio amantzizun, ekonekeko aktibidade edo industria horrek. Arritu, eta etxera junintzen, eta etxeko guzti kontatuta, hori esistitzen zenei gara. Bueno, esan dugu ingenieritza informatikoa, ikasi duzula, graduatu azara, aurrera begira, sehaz modituzu, irunen geratu nahi duzu, zure ibilbide profesionalan nondike bideratu nahi duzu. Hemen digertu, edo... Nik egi asan gustatuko litzeak irunen, obentzat, euskal ergan geratzea, baina badut, jarraitu nahi duana meitz bat, eta hori jarraitzeko edonora jongo naitz. Edonora? Edonora, bai. Irunen edo emendikampu ere, bai. Bai, guztiz. Eskerek askoa, izpean? Bueno, gainontzeko protagonistak ere torri dira, hemen txedaude, Fernando Rivera. Fernando Rivera irundarra da, suetako asko, que ziurren esagutuko duzue, irundarra, bera que sandite beobiakoa dela, orduan beobiarra, de beobia, para ser así más exactos. Nahi duzunean, satos nirekin, Fernando, txalo bat berarentako. Txaldeon, Fernando, semo duz? Ondo, ondo, bai. Gustatu zeizu? Beobikoa naiz eta jakine, beobia irungo hau sobat dela, baina bueno. Bai, baina bueno, baduzu epizkate hor sentimendu propio, horrela, naiko, edo? Badago, badago, bai, badago. Suke sandi da zu, beobiakoa naiz, eh? Bai. Bai, leno orainez, baina leno, baziren ia kilometro bebat eta piko, este, irundikan beobira, itxeriketa esergabeia, orduan hori sumatzen da, este. Errekeman dio idiosinkrasia, edo berezi bat, ez da orain jadena jarraian dago, bai, 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 bai. Bueno, beobiakoa, ados, nola ikusi duzu zure burua? Bueno, ez dakit, sartua, es? Horte pilo batekin eta, baino ondo, ondo, nik uste duute, este, bai aizpeakin eta, graba, grabatu zutenagin, no segundu pasagen nuen, nik uste du lantegia, ondo ikusten dala, eta, ondo, bai, nasei. Aipatu duzu bideuan, bueno, industrialdeen kontua, ez da, bueno, gaur egun oso ituta gaude, gure irietan industrialdeak ikustera, gure paisaiaren parte dira, inolako salantzarik abeta, ematen du, betidanik horregondirela, industrialdeak nabe haunde hoiek, baino, ez da, horrela izan, eta, sukaintu zen, ikusi zenuen irunen, industrialde hoien, jaiotza, ez da, konta iguzu nola, bizi zantzen nuen hori? Bai, bueno, nik bideuan kontatzen duten bezala, este, azei ginen ean, etxegoen ezer, irunen, garpaketan ere kontatu nuen, santillo kalian, gu, 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 en la sala de la boda, industrialdea, bentazko industrialdea intzan gero horago. Eta industrialdea auragiterak guanumorotun genezgin en ozartu joatia. O sea, bueno, es genuen beharrik eta beste lokala genuen erosia. Eta, baino, ungero ibiltzegin en iru lokaletan, irutan sakabanatuak, claro, kondutan hartu iru lokaletan lana hitziko, pues logistika eta movimenduak eta lanak eta materiala banatzeko eta hori dena zertan gelitzen zan, es. Eta, bueno, asegin en eudaletxeak hitz egiten. Eta, gero denboraki pasasien urte batxo eta denborakin porpozatu ziguten arretxu galdeko industrialdea hori egitea, porpozatu ziguten orain daukagun terrenu hori jasotzea, eta bueno, ordu eskiostik oso oso ondo, jodela nian, erigera oso ondo. Zorra pilo batekin, baino oso ondo. Que diferencia, no, de trabajar en el centro, no, a trabajar en las afueras, en una nave ya mucho mayor. Sí, este, no tiene nada que ver la manera de trabajar de ahora con la que teníamos antes. Nosotros cuando estábamos en la calle Santiago, estamos en la bajera de un piso, o sea, de una casa de pisos. No se podía meter mucho ruido porque al vecino le molestaba porque estaba durmiendo, se levantaba más tarde que nosotros. y luego había sido un taller de camiones, estaba todo, aquello era más negro que un tizón. Este, no lo podíamos limpiar nunca porque no se podía limpiar de lo negro que estaba. Y se trabajaba, pues, muy oscuro, los sistemas de seguridad no existían, bueno, no existían, sí que había sistemas de seguridad, pero no eran los que ahora se cogen de una manera natural y también obligados. Entonces, era muy distinto, muy distinto trabajar la manera. Entonces, como ahora cuando fuimos a Reche, pues entonces ya cambió algo, pero aún y todo también estábamos en un local de la planta baja, oscuro, más oscuro que lo que tenemos ahora. Y luego esto ya ha sido poder trabajar en muchísimas mejores condiciones. Y todo ha sido gracias pues a que hemos podido tener para meternos en el local en el que estamos ahora, pues siempre hemos tenido ayudas institucionales porque si no, por nuestra propia cuenta no podíamos haber conseguido. Y hablando de emprender, ¿no? O sea, tú tienes mucha experiencia, hoy en día ya estás jubilado, pero sigues participando, ¿no?, en la empresa, en Bianditz. Sí. Sí, bueno, eso es un veneno que se mete ahí en el cuerpo y no se va. Pero del bueno, ¿eh? Y si no tienes unos vicios más fuertes que ese, pues entonces el que te queda es el del trabajo. Y no, no es que vaya a trabajar, pero sí que de vez en cuando me doy una vuelta para encordiar un poquito. Y lo agradecerán, me imagino. Bueno, no sé. No sé eso, había que preguntárselo a ellos. Emprender. ¿Que era más fácil antes o era más difícil? ¿Ahora es más fácil? ¿Cómo lo ves? Bueno, yo creo que antes estaba todo por hacer. En el año 65, que es cuando empezó el taller, que por cierto no lo empecé yo, yo no soy el que inició talleres Bianditz. Bianditz lo iniciaron tres socios que trabajaban en Palmera y entonces trabajando en Palmera tenía en el taller y uno de ellos dejó Palmera. A los ocho años se retiró. No sé si se cansó o qué le pasó. Y entonces, como yo estaba trabajando de operario y a los 25 años asumí el reto de llevar la dirección del taller mientras no estaban los otros dos socios que eran los que más o menos llevaban el control y eso, sobre todo, luego nos quedamos sin otro de los dos socios y me quedé yo con el actual socio que luego está también, que es Juan Rivera, que fue, que quiero decirlo, porque fue mi socio, mi primo y mi maestro porque en los tiempos en los que yo empezaba él fue mi maestro en muchísimas cosas. Entonces, al inicio, en esas fechas, como he dicho antes, estaba todo por hacer. Había trabajo por todos los sitios. No había muchas empresas auxiliares y había trabajo por todos los lados. Entonces, nosotros se empezó, era fácil empezar porque había mucho trabajo, pero era muy difícil empezar porque no había locales, los créditos eran, no sé si os acordáis de alguno, pero eran el 17, 18, 19%, no era como ahora, que se cogen mucho más baratos, aunque las cosas cuestan más, pero bueno, y los locales pues eran difíciles de conseguir porque también costaban mucho dinero. Entonces, ¿queda más fácil? ¿Antes o antes ahora? Bueno, yo creo que ahora, tal y como está la situación y como se está poniendo, yo creo que aquí en Irún se están haciendo un montón de cosas por parte del ayuntamiento y supongo que la diputación también está haciendo, se está haciendo cosas, como hemos visto con Aritz, para que los jóvenes puedan emprender y hacer cosas. Conseguir locales, los locales que se pueden conseguir ahora son mucho mejores que los que había antes y esto, el dinero, pues también se la definí como antes conseguirlo. Entonces, yo no sé, yo creo que igual, aunque parezca que no, pero igual me parece que ahora es más fácil empezar. ¿Sí? Sí. Bueno, le vamos a preguntar ahora a Aritz, ¿de acuerdo? A ver qué dice él. Gracias, Fernando. Vale. Chalo, Fernando Lentzako. Bueno. Urrengo protagonista, Aritz Leukonada, en menche dago, verada, ECONEC, empresako, Garapén Sustendaria, director de desarrollo de la empresa ECONEC. Aurrera. Gracias. 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 Aritz Leukonada, obeto hemen. Piskatrolaba natuta. Osondo. Bueno, bestei galdetu diedan bezala, azteko, sukere, etzen eukan videoa ikusita. No le ikusi duzu zure burua, gustatu zaizu? Ba, eso gustatu zaizu. Horrala, horrala ikustia bagozada bat, bai, aquí asan. Bueno, Piskat Fernando que botaduen baloi hori hartuta, equitea, el emprendizaje ez da, gauza berriak astea, ideia berriak, lehen errezagoa zen, orain errezagoa da, zuen enpresak, naiko ideia freskoa du, modelo freskoa, berritzalea, nolako esperientzia izan da zuretzako horrelako enpresamota bat martxan jartzea saribatzuk ere lortu dituzu, nola zaudete? Ba, bueno, niko zangonu kem, lehen astea eta orain astea ez berriña dela, ez, lehen zailta zumbatzu zituzten eta orain beste zailta zumbatzu ditu ez berriña, ez, zailago, durexago, segun, nola, ikusten dugun, ez? Bai, 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 leheno eta bain orain pietan oso gogorra dela, oso gogorra dela, eta, lana inberdela pietan. Bai, azkenean, eksitoa edo harrakasta izatea, beti gogorra lehen eta orain, ez, eta, industriaren etorkizuna, irunen eta gipuzkoan, nola ikusten duzu? Bai, ba, e, bazak, hemen nien, asko ikusten dugu igual, gurek uspietik, bentsat, hemen lurralde onta norokorren nahi kolotuta gaudela makina herramientaren sektorean, ez? Eta, ba, oso sakonkia esagutu gabe, baina, bai, ikusten dugula, asko hitz egiten da, orain, horren barruan, negozio modelo aldaketai buruz, bizkate zerbitzu eta gehiago bideratzeari buruz, eta, bueno, ori, ba, ba, hori gongen, ba, niretziz bide hon bada hori ez, eta gero bezaltetik ganere, esan konuke, ba, makina herramientaren sektoreren barruan, ba, beste, erabilera, nahiko, disruptibo edo, batzuk bilatzea, ba, baita ere, beste bide bate, izan daitekela, ez gure adibidez esan digute, ba, zuek, horren dela gutxi, asko ezagutu gabe sektoreri, baina esan digute, ba, zuek, makina herramienta bat bezala zerate, baina elikadura sektorerako aplikatuta, ez, ba, ba, baina, ba, baina, ba, zuek, aktibidadea, egia esan, tradizionalki, gipuzkoan, gipuzkoako industriak, garatu dituen industria motatik, oso aldenduta dago ez da? Ba, oza, gipuzkoa ez da, elikadura sektoreren barruan, potentzia bat, ez handezagonez, elikadura sektorean, eko txikiadan, ez eta, ezepzio gutxi batzuk egon, eta, baina, ba, ba, horreke, adibidez, ba, batzutan bezero bila, batzutan bezero bila kataloniari begira, edo, alemaniari begira, edo, edo, ba, estatuari begira ez, esan dezagon, baina, bai, hori merkatuari dago kienez, baina, bai, hor nitzaldei dago kienez, eta, gure emakinak egiteko momentuan, kolaboratzaileak bilatzen momentuan, ba, ba, bai, hemen inguruan, eongi, ba, sare, opara bat ikusten dugula ez, eta, hori go, bai. Bidioen esaten zenuen, aritz, oso idea ona, idea zoroak, baina idea onak, dituzten pertsona asko daudela, hemen, irunen, pentsatzen dut, bueno, gure lurraldean, ez da, gazteak, esain gazteak, berdin da, uste duzu epemotzeko etorkizun batean, orain imaginatu ere egiten ez ditugun gauzak, egingo dituzten industriak, enpresak, eukiko ditugula? Ba, e, ideia zoro, jai esker? Ba, bai, 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 ba, ba, ikusten dugula, jende asko dagolal lurralde honetan, ba, naiko ideia honekin, eta beraien garajeetan, ba, beraien asmoak eta garatzen, ez, gero, ba, merkatura iterteko, ez, e, zentzu horretan, ez dakaten joan kezkarik, talentua asko dagoela, e, 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 beraien asmoak izan daitezkeen, oiek, ba, etorki, dira da etorkizuneko enpresa berritzaileen onerria, Ideia zoroi, guk geukeure, ideia zoroi jere kaso egin behar diegu hor duan, ez da, ausarta izan behar du batek, ideia zoroi ek aurkesteko, eta, eta ideia zoroi etan zinezteko, pertsonalki ere behar da, ausardia hori, ez? e, e, bai, eduki berda, bai, batzutan, e, gartatzen, gartatzen, gartatzen zaiguta, gartatzen zaiguta, gartatzen zaiguta jende askori, ez? e, goazen hau egitera, eta, eta, batzatzen zaizu kezka batez, bale, hau, nere ustez, ezen zu osoa dauka, baina, baina, beste alde batera, alde batetara, alde batetik begiratuta, joe, baina, zer sekuloko frikada egin nahi dudan, ez? eta hori, batzutan, bueno, batzutan, ba, txampona gota behar da, eta, aposto egin, eta aurrera, ez dago, ez dago, erantzuna nomaiti datzita, aurrera jau behar da, erantzuna izateko. Zinez tu, arrizkatu, kompartitu, eta aurrera egin, ez? Zer bat, ez anai zen nuen, Fernando? Ez. Adoz, atzera behiratu duzu, eta, espa da, aritz, mila esker, eskerikasko. Echalobat. Bueno, y vamos con nuestro cuarto protagonista, que tamén está aquí, sentado en primera fila, él es Juan Alós, director de marketing de Alcad. Un aplauso para él. Adelante. Bienvenido, Juan. ¿Qué tal? Muy bien. ¿Te ha gustado el vídeo? Sí, 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 sí. Ha estado, vamos, el despliegue que montaron nuestros amigos de Digitalac fue tremendo y la verdad es que ha salido un resultado fantástico. ¿Te ha gustado? Sí, sí, sí. Muy bien. Juan, tú perteneces a una organización, Alcad, que desde su creación no ha parado de crecer, de diversificarse, de internacionalizarse y que además mantiene a día de hoy su sede central en Irún. Parece que esta ciudad es un elemento muy importante en vuestra trayectoria. Sí, desde el principio, Alcad, pues tenía, bueno, he comentado en el vídeo que era, pues, por la situación aduanera y de estar más cerca del espíritu innovador que tenía la, y de internalización que tenía la empresa, el propio fundador, Anshon Galarza, pues tenía una visión de internacionalización desde el primer momento, desde tener un producto muy específico, un amplificador de una televisión en las casas hasta sacarlo hasta Pekín. Entonces, fue muy importante esa decisión y se decidió así como algo importante. A día de hoy sigue siendo una pasarela interesante, sigue siendo, lo has comentado tú, que pasan miles de matrículas, tenemos Donosti también con un crecimiento de turismo brutal y creo que sigue siendo un punto súper importante y estratégico. Antes me has comentado, además, que tú eres valenciano. Sí, sí, bueno, Euskaldún ya de hace cinco años más o menos ya y con hijo aquí ya, Euskaldún, así que me considero de aquí. Conoces un poquito la industria de allí, ahora conoces la de aquí, ¿cómo ves las diferencias? Bueno, las diferencias es un poco sectorial, ¿vale? Y también un poco la gente aquí, yo siempre diría que somos una región y una zona muy de producto y en Valencia es mucho más de comunicación. O sea, se comunican mucho las cosas, igual por el pasado fenicio y un poquito más abierto en ese sentido hacia la comunicación y la manera de comunicar algo que no es el mejor producto del mundo. Sin embargo, aquí nos pasa lo contrario. Aquí tenemos un producto de primer nivel con una calidad excepcional y si somos capaces de llevarlo eso y comunicarlo bien, esto es una bomba. Entonces, pues somos, muchas veces le he oído la pequeñita Alemania, diría que no es así. Somos, somos más ágiles que Alemania y somos bastante más modernos que Alemania. Entonces, yo creo que tenemos una posición competitiva importante aquí. Muy bien. ¿Crees que Guipúzcoa, un territorio pequeño con una industria muy importante, está preparada para afrontar los retos del mercado global y de la nueva revolución industrial? ¿Cómo lo ves? ¿Estamos preparados? ¿Qué nos falta? ¿Comunicar mejor, quizá? Sí, yo creo que nos falta sacar eso y vendernos. Nos falta vendernos. La propia indiosincrasia de Euskaldun es de defender mucho lo tuyo y tu producto y tu casa, pero eso hay que pensar que estamos en un mundo global, que las tecnologías, no las tecnologías, Internet, ha hecho que esto sea global y cuando montamos un, tenemos una idea y queremos lanzar una nueva idea al mercado, lo que hay que pensar es que hay que vender en el mundo y luego llevar la riqueza a tu propia región la vas a hacer con lo que vayas vendiendo hacia afuera, lo que vayas pudiendo ofrecer al mundo y siempre lo digo, o sea, los problemas sociales, los problemas que tiene la gente, eso hay que darle solución y la gente se empeña en hacer productos sueltos y no lo enfocan en solucionar un problema concreto de la gente y creo que ahí está el éxito y creo que las nuevas tecnologías son herramientas, o sea, el hecho de Internet of Things, inteligencia artificial y todo lo que está saliendo nuevo y nuevas palabras que suelen ir saliendo, pues son más que herramientas que han existido y que han ido evolucionando y que obviamente te ayudan a vender eso mejor, pero no va a ser la invención del mundo, la invención del mundo va a ser el que aquí seamos mucho más competitivos y podamos ofertar algo mucho más, que nos compren desde fuera va a estar basado en nuestra comunicación, en que sigamos haciendo las cosas bien, como se hacen aquí en producto y en que sepamos que la gente aprecie ese valor de fuera. Y ahora aquí tenemos todo para hacerlo. Hay que aprender un poquito más de comunicación, entonces. Bueno, lo haremos, lo haremos. No, no, todos, todos, seguro que todos. Muy bien, muchas gracias, Juan, Alos, muchas gracias, Esquerra Casco. Bueno, poco a poco vamos ya llegando al final de este acto de hoy, de esta parada que hacemos dentro de este viaje y como cierre de este encuentro vamos a recibir, como no, a Markel Olano, Diputado General de la Diputación Foralde Gipuzkoa, nahi duzunean, Markel Zurea Daitza. Aurrera, txalo bat. Buena, ratxalde, hono, ya, gabon guztioi, serk asko maider eta zorionak, oso gozo edilizela eta asko atreduzu partidua jendeari, nik uste dut, egitaldi oso politizan dela, nik ez da geilegi luztatuna, baina bai esan, zergatik jarri genuen Gipuzkoan egineak ekinmena, ez, gu, 2008-an aseginenean, bai udalak, eta bai furualduen dia, legealdi berri bat, baguik esaten genuen, azkenean, reibindikatu barra gendukela Gipuzkoako izara eta Gipuzkoako realidadea. Eta pixka bat, seguronez, komunikazio falta eukiko dugu, baina, ez dugu balioan hartzen zer garen eta Gipuzkoaren izaera eta, nik esan gonduk euskalderren izaera. Gipuzkoak bi elementu nagusia, hazka, batada elkartasuna eta beste da industria. Eta biakosolotua, adibidez gure aurrekontuaren erdia da gizarte politiketarako, alegia, personan nagusia azaintzeko, desgaitasuna aduten persona azaintzeko, edo adingabea diran persona azaintzeko, ba, gazatze ditugu eundakamioi. Eta esaten dugu, eta hori sosteniblea eiteko lehenagoa ipatu da, gainera, zartzen ari da gizarte batean, geroz eta behar gehiago ditugu gizarte batean, ba, biztan da, sortu behar dugu laberastasuna. Eta hori egipuzkoan egiten dugu industria enpresen bidez. Horres hartzen du enplegua, lan egiten dugu horretatik, enpresetatik, eta horres hartzen ditugu zergak, eta zerga oide gero redistributze ditugu piskatu ongizatea mantentzeko. Eta guk uste dugu, asieratik, nik aspalditi daukadan sensazioa da, guk ere ez dugula sinisten hortan. Guk ere gizartan, ez dugula reibindik azen gure enpresatak gure industria. Eta gukagula realitatea izkutu bezela, haizpeak behar esaten zuen, ez zuen ezagutzen enpresarik. Gazteek ez dituzte ezagutzen gure enpresak. Eta ditugu izkutuan, izarrak, esan hondo ezak gugu edo, izugarretzko meritoa eta izugarretzko kapazitada dauketen enpresak, eta ez dauketa rekonozimentu sozial bat. Eta rekonozimentu hori, sozial hori, gero ekartzen duena da, bagian, gure jende gazteak ez duela puztu egiten horren alde. Eta pasatu daiteke belan aldi bat, beste gauza batzukin buruan, eta pizkabanaka pizkabanaka gure balio nagusia ea industria joan daiteke pizkabanaka pizkabanaka agultzen. Beraz behar dugu apustu bat egin, behar dugu hortarako sinistu, eta sinisteko behar dugu ezagutu. Eta horregatik martxan jartzen dugu egipuzkoan eginak. Jo recordo que kando komenzamos la legislatura, en irun, ademaz, tuvimos un primer impacto muy positivo. Podemos recordar que el 2015 todavía estábamos saliendo de la crisis y cuando empezaron las buenas noticias los políticos, los responsables políticos a todos los niveles decíamos bueno, bueno, esto con mucha prudencia, porque no podemos caer en la autocomplacencia, decíamos una y otra vez. y en aquel momento ocurrió un pequeño milagro en Irún que es que una empresa multinacional americana que se llama Emerson decidió venir a Irún concretamente a Zaisa instalarse aquí y poner la delegación para toda la península de una multinacional como decía en Irún y es una empresa que se dedica a la automatización de los procesos industriales con lo cual es una empresa de muchísimo valor añadido y muy avanzada y un periodista relevante del territorio nos dijo a la diputación oye, ¿y cómo lo habéis conseguido? ¿qué habéis hecho para traer una multinacional con los tiempos que corren? y entonces yo la verdad es que no le respondí porque el responsable de la empresa respondió a la pregunta y dijo hemos venido porque aquí en Irún y en Guipúzcoa hay un ecosistema industrial que hace que sea muy atractivo para una empresa como la nuestra tenemos aquí los clientes tenemos aquí una red de empresas de proveedores de diferentes agentes tecnológicos que hace que el territorio y ese ecosistema en sí sea muy atractivo por eso hemos venido yo creo que es una magnífica radiografía exterior de cómo se nos ve y cuál es nuestra situación muchas veces nos observan seguramente de un modo más certero que nosotros mismos que a lo mejor como decía antes no somos capaces de apreciar nuestro propio valor desde luego desde el punto de vista industrial nosotros pensamos que vienen tiempos duros hemos tenido siempre tiempos muy duros pero vivimos tiempos de transformación permanente y si dejamos de tener fe en nuestro modelo si dejamos de tener fe en nuestras empresas si dejamos de tener impulso para ir renovándola permanentemente podemos caer en la decadencia por eso es tan importante apostar por la gente realmente que está impulsando las empresas que está impulsando nuevas empresas que está renovando las empresas y al final la vocación de emprendizaje de empresa de creación y de nuevas actividades empresariales es un valor que hay que defender por eso pusimos en marcha Guipuzcoa Neguiña y por eso lo que al final lo que nos interesa es que se ponga en valor a las personas que hacen esas apuestas y yo creo que en el vídeo ha quedado muy claro estamos hablando de gente de chicos de chicas de hombres y mujeres que realmente tienen una pasión por su empresa y que dedican toda su vida a la misma es un proyecto industrial de trabajo pero también es un proyecto vital y yo creo que eso es lo que hay que reivindicar y lo que hay que defender en el futuro esan adot ezin dugula loik hartu eta persona oia rekonozitxuz enpresa rekonozitxuz apustu iten dugula gure etorkizunean apustu hori mantenduz etorkizuna bermatzeko aukera aukagu eta emendik aurrera irunen espiritu industrial hori reivindikatzarekin Gipuzcoaren espiritu industrial reivindikatzarekin ari gera reivindikatzen gure etorkizuna eta ari gera jartzen persona hauengan benetan rekonozimentua merezzi dutena eta orain tamalez seguronez beharraina ez daukatena beraz gaurko equita aldean ez dago al dut 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 politizanda deskarri kasko aplausos 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 mi esker hola noieuna diputatu nagusia mi esker bueno con ese mensaje de la pasión industrial pasión por las ideas por las personas vamos a dar por concluido esta escala esta parada que hemos hecho dentro de este viaje llamado bautizado Gipuzkoan eginak espero dugu gustora egonizana eta hemen ikusitakoa eta entzundakoa ba bueno Gipuzkoako industriaren iraganari buruz eta etorkizunari buruz zerbait gehiago jakiteko reflexiorako abia puntu bat izatea eta besterik gabe espero dugu urrengo paradan elkarri kustea gombidatuta zaudete guztiok bidaiak aurrera jarraitzen du beste escala batzuk egingo ditugu eta edonor etorri daiteke ateak zabalik daude beraz nahi baduzu urrengoa okeras panago tolosan izango da eta nahi zan eskero antxe izango gara milles corgustioi banjero guztiok hurra vergivertu urrengo hurra o urrengo